Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus amas Es su mejor secreto Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andas Es como un largo recor Encendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar Hasta los huesos, sabes que soy un experto Además, últimamente, siempre estoy en mi peor momento No te preocupes por mí Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes Solo te quise decir que no dejé de creer Pero era grande la sensación de vertigo constante Tengo un plan, salir corriendo hasta que todo se regué Me alejaba como el ruido de una ambulancia entre la gente Y aunque te penses, no te preocupes con eso, ¿qué parece? No te convences, todo está que nada permanece Te esperaste superar mi límite nunca Te esperaste superar mi límite nunca Te esperaste superar mi límite nunca Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes Solo te quise decir que no dejé de creer Pero era grande la sensación de vertigo constante Tengo un plan, salir corriendo hasta que todo se arregle Me alejaba como el ruido de una ambulancia entre la gente Y aunque te penses, te juro que esto no es lo que me parece No te convences, todo está que nada permanece Y aunque te penses, te juro que esto no es lo que me parece No te convences, todo está que nada permanece Después de superar mi límite nunca De vuelta, de vuelta, de vuelta De repente De repente Todo está perfecto Nadie entiende el movimiento de sus alas